Hola amigos de Gol México, la Copa Oro 2023 ya se está jugando. La edición de este año vuelve a poner cara a cara a los mejores equipos de la CONCACAF en busca del título que hace dos años en su última vez ganó Estados Unidos. Ahora más de una decena de equipos sueña con quedarse con la gloria que claro Estados Unidos buscará reconquistar. Este viernes 14 de abril se llevó a cabo el sorteo en el Sofi Stadium de California, recinto que albergará la final el próximo 16 de julio. El 16 de julio de este año y donde Honduras pues estará nuevamente en la Copa Oro la selección catracha dirigido por Diego Martín Vázquez que ha estado presente en el sorteo allá en los Estados Unidos. Se han definido los cuatro grupos. Hay uno, el de Honduras que está totalmente definido y de los restantes, los otros tres, queda pendiente que llegue uno de los rivales a ese grupo porque habrá una ronda preliminar entre el 16 y el 20 de junio siempre en los Estados Unidos entre los equipos caribeños. Así que les voy contando el grupo de Honduras como han podido leer en nuestro copy de la transmisión. Es el grupo B junto a México, Haití, la selección hondureña y Qatar que nuevamente ha sido invitada a este torneo dirigida por Carlos Queiroz. Grupo A, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador del preliminar 8. Estos preliminares recuerden son equipos, todos los equipos restantes del Caribe que no se han clasificado directo al torneo. Tienen que jugar entre ellos y saldrán tres equipos más que llegarán a conformar los diferentes grupos. En el grupo A, repito, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador de la preliminar nueve. Grupo B, nuevamente México, Haití, Honduras y Qatar. ¿Qué les parece el grupito de Honduras? ¿Qué grupo contra los mexicanos? De Diego Coca contra Haití y contra Qatar de Carlos Queiroz, la última anfitriona de la Copa del Mundo y que ya enfrentó a Honduras en la Copa Oro del 2021 en la ciudad de Houston. Caímos contra los cataríes en aquel momento. Grupo C, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Tres centroamericanos y habrá un caribeño que salga del preliminar ocho. Así ha quedado estructurado el grupo C. Y el grupo D, Canadá, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar siete. Así están estructurados los cuatro grupos de esta Copa Oro 2023. Pendientes de las sedes, las fechas. Con que acá lo se estará anunciando muy pronto para que, pues usted que vive en los Estados Unidos, se ubique muy rápido, haga su agenda para en el verano norteamericano. Pues se acompaña a la H en las sedes donde jugará contra México, Haití y Qatar en la fase preliminar. Les saludo a ustedes. Honduras está cheque, dice Yael Rivera. Ajá. ¿Y cuándo juega la selección? Dice. Bueno, la selección, les repito, no están confirmados las sedes de los partidos de la fase de grupos y tampoco, pues, la fase preliminar. Hay catorce ciudades, quince estadios diferentes para esta Copa Oro y veremos en las próximas horas cuando CONCACAF confirme el calendario ya total de esta Copa Oro. Dice Melvin Davio Lejana, eso va a doler. Van a ir a nada. Pues no han empezado, ya están eliminados, dice Alex Pineda. ¿En qué sedes jugará Honduras? Ya les estaremos informando en deportestvc.com. En las próximas horas seguramente les estaremos informando, así que atentos sobre las sedes y, pues, las fechas de cada uno de los partidos, al menos de la fase preliminar de esta Copa Oro 2023. De la fase de grupos, porque habrá una fase preliminar entre equipos solo del Caribe. Nos tocó bailar con la más fea, dice Johnny Noel Martínez. Mientras siga Diego, no olvidemos a pasear, dice Melvin Ponce. Ya estamos listos y servidos. No participemos. Haití nos va a sacar de su realidad. Valle, Edilberto, México y Catar pasan. Haití y Honduras pelearán el último lugar. Nos dice, sin ánimos, sin expectativas, sin fútbol. Gerson Vigil, me parece bien. Bueno, fogueos, por esa selección nadie da un peso. Hasta en el sorteo estamos al lado, dice Eiton Hamed. Qué difícil ver a mi selección en este modo tan inhóspito. Mejor ni vayan. Fermán, la destitución de Diego Vázquez tiene que ser antes del torneo. Ronnie Efraín Mencía fueron con sus imágenes que Diego Vázquez dirigirá la Copa Oro 2023. Estuvo en el sorteo. Está ahí en el sofá ahora mismo. Seguramente tendremos reacción de Diego Martín Vázquez sobre estos rivales más adelante en Deportes TBC. Así que atentos a ver qué puede contarnos sobre las expectativas que tiene ya al saber que enfrentaremos en el grupo B a México, a Haití y a la selección de Catar. Saludos. Están a tiempo de cambiar técnicos. ¿Quién sale el entrenador de la H, hermano? Pues en la Copa Oro será Diego Martín Vázquez. Saludos a Isaí Zúñiga. Bueno, veo aquí comentarios en su totalidad negativos y pues sin ninguna esperanza de que Honduras pueda hacer algún papel interesante o diferente a lo que ha venido sucediendo. Yo los entiendo y es normal y todos estamos muy claros de que pasamos un momento crítico en el fútbol hondureño en las grandes selecciones y de clubes. Mi intención pues es informarles para que usted esté atento a lo que ha sucedido en este sorteo de la Copa Oro 2023. Me dice Gerson Vigil, felicidades por tus programas en vivo, man. Y me dice, gracias. Daniel Lara. Miren lo que dice Daniel Lara. Dejen de llorar. Hay que levantarse. Ya no se puede caer más. Yo creo que sí. Que sí. No que se puede caer más, sino que sí. Que es momento de ajustarnos los pantalones y enfrentar con Gallardía. Intentar de verdad poner otra cara. Mejorar de alguna manera con la generación actual que tenemos. Porque es lo que tenemos. No va a venir nada del pasado. Ni tampoco sabemos lo que viene en el futuro. Es lo que tenemos. Y hay que ponernos serios. Y definitivamente pensar en competir en esta Copa Oro del 2023. Honduras no ha sido gran protagonista en las últimas Copa Oro. Ha clasificado la segunda ronda. Ha quedado eliminado, por ejemplo, la Copa Oro del 2015 con Jorge Luis Pinto en la primera fase. Nos eliminó Haití, que será rival nuestro. Nos ganó en Kansas. No se me olvida. 1 a 0 en la Copa Oro. De ahí hemos clasificado la segunda ronda, pero no pasamos de ahí. No hemos mostrado gran fútbol. Así que es hora. Es hora de hoy, que estamos en el momento más crítico, pues resurgir. Resurgir de las cenizas y buscar la manera de mostrar ya otra cara y de volver a sonreír con esta selección nacional. Y es cierto que ya no tenemos la misma generación de futbolistas de hace algunos años que estuvieron clasificando dos mundiales seguidos y siendo protagonistas importantes en las eliminatorias y demás torneos. Pero no podemos echarnos a llorar y a creer de que vamos a seguir empantanados, estancados con la selección nacional. Saludos a José Martínez. Por acá, México, Catar, Haití y Honduras. Gracias por participar, dice Mayday, Cainani y Rodríguez. Valimos madre, dice por acá, Samuel Estrada. Bueno, increíble. El único grupo que quedó definido fue el de Honduras. El grupo B. Repito los grupos para los que se vayan sumando. Grupo A, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el que gana el preliminar 9 entre los equipos caribeños. Grupo B, México, Haití, Honduras y Catar. Grupo C, Costa Rica, Panamá, El Salvador y el ganador del preliminar 8. Y grupo D, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar 7. Así han quedado estructurados los cuatro grupos. Ronda preliminar, atentos a este detalle. Miren, aquí tengo las fechas. Aquí tengo las fechas. Se las voy a compartir. Tengo las fechas. Rondas preliminares del 16 al 20 de junio. Esto se jugará entre equipos del Caribe. Fase de grupo se jugará entre el 24 de junio y el 4 de julio, que es el día, por ejemplo, el día de la independencia de los Estados Unidos. Los cuartos de final se jugará el 8 y el 9 de julio. La semifinal es el 12 de julio. Y la final, el 16 de julio, que ya está definido, se jugará en California, en el SoFi, ahí en Los Ángeles, en Inglewood, para ser específico. Ahí se jugará la gran final de este torneo de naciones de la CONCACAF. Ya estaba definido que los cabezas de serie, los cabezas de grupo, en cada uno de los que ya hemos mencionado, estaban Estados Unidos, México en el grupo B, Costa Rica en el grupo C y Canadá en el grupo D. Porque estaban ahí ahí ya ubicados por ser los mejores rankeados en el ranking de la FIFA del área. Ni siquiera se tomó en cuenta los que están en el Final Four, sino los que están en el ranking mejor ubicados. En este caso, los primeros cuatro lugares tendrían a ser las cabezas de serie. Así que ya está definido todo. Veremos qué se trabaja. Ojalá y que sí se trabaje, como se debe trabajar, en estas semanas que faltan. No son muchas, son pocas. Estamos en 14 de abril. Estamos prácticamente mayo, junio, a dos meses para que arranquen las rondas preliminares. A dos meses, diez días para que inicien la fase de grupos. Ya se ha anunciado por parte de la Federación de Fútbol y el Cuerpo Técnico, dirigido por Diego Vázquez, que se jugarán dos partidos previos en los Estados Unidos antes del inicio de Copa Oro. Es decir, Honduras calculo que estará jugando entre el 17 y el 20 de julio dos partidos en los Estados Unidos. Luego, se estrenará ya en la fase de grupos, dependiendo del calendario. Si está en el grupo B, asumo que jugará el 25 de junio su primer partido en la fase de grupos, pendientes de la sede, de la hora, del estadio, etc. Pendientes. Y eso se lo vamos a informar a través de los diferentes espacios de deportes TBC. Así que hoy, más tarde, en Fútbol a Fútbol, cuando todo el análisis, a partir de las 9 de la noche, en la pantalla de TSI, en este viernes, todo el análisis, todos los detalles, las reacciones de lo que ha dejado este sorteo de la Copa Oro 2023, donde estuvo presente Carlos Pavón, para contarles un dato a los que no lo vieron. Carlos Pavón ha sido el encargado de, pues, darle la suerte en el sorteo a Honduras, como uno de los invitados especiales a este evento, allá en suelo californiano. Bueno, saludos, ¿con quién inicia Honduras? Luis González, pendientes de deportes TBC.com. Ya estaremos informando todo el calendario, todos los detalles. Por ahora, han quedado definidos los grupos de esta Copa Oro 2023. Honduras en el grupo B, punto a México, Haití y la selección de Qatar. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¡Gracias!